¡Hola Maia Peñero! ¡Veis César! Dedicado a todos nuestros primeros roqueros ¿Dónde están los roqueros? ¡Adiós! 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 ¿Quieres un NSK? ¡Metalero! ¡Ah! ¡Todo eso! ¡Mésica Electronica! ¡Escúchame! ¡Ok! ¡Parte social! ¡El Facebook principal! ¡La Séptima Bohemia! ¡El Twitter! ¡Arroba Séptima Bohemia! ¡Veis César! ¡Veis César! ¡Veis César! ¡Veis César! ¡Adiós! ¡Veis César! ¡Es Pescaos atrás! ¡Ya me vuelvo loco! ¡Cuánto te has hablado! ¡Eno es el patria! ¡Hmm! Siempre pensa ¡Ella baila mucho! Yo le escucho rock y no bailo nada ¡Mira lo que hay que ver, Juan! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Me viene loco ¡Vamos a ir a ser! Me da una cabrera Me salta el casino Me da un venta chino Toma, sé, dos, tres ¡Mira para la lupa! ¡Oh, yo sé qué! ¡Marecía como me andero! ¡Andero es! ¡Vamos! 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 ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ven, díte loco! ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven acá! ¡Ven, por Dios! ¡Aquí te lo envías! ¡Ven, vine a bailar! ¡Lo que no sabías que lo hacía muy mal! ¡Cuando le pones pasos! ¡Ven, me suena! ¡Ja, ja, ja! ¡Gen生! ¡Si меня hacía muy mal! ¡Si me tímido, tranquilo! Solo me tienes que seguir ¡Ven, ven, por Dios! ¡Ven, ven, ven! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias.